Música Música Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea jugar, jamás, sin ti no habría encontrado la paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, 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 con un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, 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 no dejarás de quererme jamás, jamás, con un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 jamás. Jamás, jamás, jamás jamás, jamás, jamás jamás jamás.